Seguimos, no paramos, en lluvia, ensamble, y no hay más nada, ya viene Corazón en Bustero, ya viene, ya viene Seguimos, Sofócate, Tocai Adorito García Quiero decirle ¿Cómo dice? Cuánto siento defraudarte Y me debes reprochar Pues de pronto sé que debo dejarte No lo puedo remediar Tú te quedas tan callada No me empiezas a razón Y te sientes por mi culpa desgraciada Sé que no tendré perdón Pero debes comprenderme Si me marcho ya Por tu bien y has de dejar de quererme Te debes olvidar ¿Para qué fingir cariño? Que no te debes dar Porque mi destino estaba marcado Y hay en mi vida Y hay en mi vida otra vida El amor de verdad Y hay en mi vida Y es sabido en un instante Que lo nuestro Que lo nuestro se acabó Y comprendo que lo más importante Es el verdadero amor Es el verdadero amor Pero debes comprenderme Si me marcho ya Por tu bien y has de dejar de quererme Por tu bien y has de dejar de quererme Y hay en mi vida Y hay en mi vida otra vida El amor de verdad Y es seguro que esta noche Sin dormir la encontraré Pero sé que no me hará Ni con reproche Y perdón le pediré Díselo Confrénteme Este es el final No, no, no No quiero decirte que te amo No quiero mentirte No quiero hacerte daño Confrénteme Este es el final Si saben que lo nuestro Damos Para que fingir Si entre tu y yo Ya no hay más amor Entendeme Este es el final No tiene la culpa Ni tampoco yo Que el amor que tuvimos un día De pronto acabó Mira mami Y este es el ensamble mujer De algo salto Díselo 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 Pero de descomprenderme si me marcho ya